Hola, soy Ava, presentadora virtual de Canal Innova Plus, Innova Plus News por Pi.Intellectual and I.N.P. y está en el aire, trayendo publicaciones disponibles en Internet entre el 4 y el 9 de enero de 2024. Pero, antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal aquí en YouTube. Es rápido y gratis. Oh, ya estás suscrito, así que, muchas gracias por tu apoyo. Aprovecha y presiona la campana de notificación para estar al día con las novedades del canal y también dale me gusta y comparte los vídeos que te gustan en tus redes sociales. Ayúdanos a alcanzar la marca de mil suscriptores. Vayamos a los posts de hoy. Primer bloque, Propiedad Intelectual. Noticia número 1. HTTPS 2.0.4 de enero de 2024, China registra la aplicación acelerada de los derechos de propiedad intelectual. China experimentó una rápida transformación y aceleración de los derechos de propiedad intelectual en 2023, con un aumento interanual del 75,4% en la financiación de patentes y marcas, lo que benefició a 37 millones de empresas. El valor total de las industrias intensivas en patentes en China alcanzó los 15.300 millones de yuanes en 2022, lo que representa el 12,7% del PIB. De enero a noviembre de 2023, el volumen total de importación y exportación del impuesto de propiedad intelectual alcanzó los 330 y 4.500 millones de yuanes. China ocupa el primer lugar en el número de aglomeraciones científicas y tecnológicas entre las 100 principales del mundo, según el Índice de Innovación 2023 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Noticia número 2. Revista UNESP. 8 de enero de 2024, nuevo suero para el tratamiento de ataques de abejas africanizadas tiene patente reconocida por el INPI. Un nuevo suero antiapical para el tratamiento de los ataques de abejas africanas recibió una patente del Instituto Nacional de Patentes y Marcas, INPI, después de 15 años de desarrollo e investigación. En la investigación participaron investigadores de la Universidad de Sao Paulo, del Instituto Brasil Vital y del Instituto Butantan. El estudio encontró que el suero mejoró los resultados de los pacientes después de la inoculación. La investigación está pendiente de aprobación por parte de la ANVISA. Fue desarrollado específicamente para tratar a las personas afectadas por múltiples picaduras de pulgones de apis mellifera, el pulgón africano. El producto se ha utilizado para tratar síntomas como el dolor generalizado, la insuficiencia respiratoria y la rinitis. El número de ataques a personas ha aumentado y los incidentes relacionados con picaduras de pulgones se han cuadruplicado, pasando de 5.370 a 23.849. La expectativa es que el suero reciba una patente de ANVISA, lo que permitirá su distribución por parte del Ministerio de Salud. La investigación identifica dos proteínas responsables del efecto tóxico, la melitina y la fosfolipasa. Luego, el suero se envía al Instituto Vital Brasil, donde se produce y se prueba. Noticia número 3. Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Portugal, 8 de enero de 2024, e-book, marcas colectivas y marcas de certificación en los países del IBEPI. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, de Perú, organizó el 17 de noviembre de 2023 un taller sobre o marcas y herramientas cooperativas y certificadas para el desarrollo regional. El evento tuvo como objetivo informar sobre iniciativas, programas y servicios dirigidos a la promoción y regulación de marcas cooperativas y certificadas, el fortalecimiento de la colaboración entre las oficinas nacionales de propiedad industrial y la promoción de la cooperación en el campo de las marcas entre los países iberoamericanos. El evento concluyó que las marcas cooperativas y certificadas juegan un papel crucial en el fortalecimiento de las economías regionales, la protección de la cultura y la promoción de la calidad y autenticidad de los productos y servicios. IBEPI es un proyecto regional puesto en marcha por las oficinas iberoamericanas de propiedad industrial, centrado en el uso estratégico de la propiedad industrial como herramienta competitiva y de desarrollo. Actualmente, el programa incluye 15 países de la región, representados por el IBEPI en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Noticia número 4. Revista Consultor Jurídico. 9 de enero de 2024. Bien común, dominio público y un ratón molesto. En un momento en que los regímenes de propiedad se consideran a menudo inevitables, existe una tendencia creciente hacia la titularidad exclusiva en el contexto de la propiedad intelectual. Esto condujo al auge del software libre, las licencias abiertas y una visión más amplia de la propiedad intelectual como un bien cultural común. Sin embargo, esto también ha dado lugar a críticas sobre el carácter exclusivista de estos derechos, así como sobre la creciente dependencia de la digitalización y la explotación de la propiedad intelectual. Esto ha dado lugar a una escalada cada vez mayor de los derechos y a una relación tensa entre la propiedad intelectual y el público. The Walt Disney Company, una importante compañía de entretenimiento, ha estado presionando para proteger a sus personajes animados, incluido Mickey Mouse, del dominio público. La empresa ha realizado importantes esfuerzos políticos para defender sus derechos, incluido el reciente caso del teleférico pan de azúcar. Sin embargo, la empresa se enfrenta a desafíos legales debido a su uso de la inteligencia artificial y los métodos de protección de datos. La historia de la compañía también es un tema de interés, ya que fue la inspiración para la película animada Steamboat Bill, JR, que se estrenó en 1928. Segundo bloque, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Noticia número 5. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 5 de enero de 2024. Los documentos con el contenido completo de los diseños industriales están disponibles en el sistema BuscaWeb. El INPI informa que se ha resuelto el problema que plantean algunos documentos de contenido completo en los procedimientos de diseño industrial. Se puede acceder a los archivos en el sistema Web de búsqueda. Para garantizar la transparencia y la accesibilidad a los datos relacionados con los procesos de diseño industrial, es crucial resolver este problema. Conocidos como texto completo, estos documentos son esenciales para investigadores, escritores y profesionales que confían en los datos para un análisis detallado y un seguimiento del proceso. Noticia número 6. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 5 de enero de 2024. Ya está disponible la versión 2024 de la clasificación CIP. La clasificación internacional de patentes CIP 2024 ya está disponible en el portal de la INPI en portugués e inglés. El IPC 2024 se publicó oficialmente el 1 de enero de 2024 en el portal de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. El sistema de clasificación se actualiza periódicamente para mantenerse al día con los avances tecnológicos. El IPC 2024 tiene 1,936 grupos modificados, incluyendo 338 nuevas subdivisiones, 511 grupos reelaborados, 29 símbolos excluidos, 37 grupos nuevos y agregados y otras modificaciones. La Oficina de Patentes y Marcas coordinó el examen de los grupos B01J30 y 5 IG06T3 de la CIP en la OMPI. Noticia número 7. Agencia de Noticias de la Industria. 8 de enero de 2024. 5 formas innovadoras y patentadas de usar alimentos brasileños que no conocías. Brasil ha inventado 5 formas innovadoras de utilizar la comida brasileña, con un enfoque en la sostenibilidad. El país tiene el 20% de la biodiversidad mundial, lo que lo convierte en un candidato principal para la innovación. Los investigadores han desarrollado varias soluciones en cosméticos, alimentos y salud que a menudo cambian la vida de las personas. Algunas de estas innovaciones han sido patentadas, otorgando derechos de propiedad intelectual y protección legal. USP y USB, por ejemplo, crearon una forma de endulzar el chocolate con el propio cacao, mientras que Amo Carité, una empresa brasileña de cosméticos, obtuvo la primera patente brasileña para una línea de maquillaje sólido. La compañía también ha desarrollado un delineador de ojos de maquillaje 100% biodegradable. Rubian Extracts y el programa FAPESP desarrollaron un cosmético anti-envejecimiento sostenible a base de maracuyá, una fruta comúnmente utilizada por los brasileños. La empresa utilizó residuos industriales como materia prima para crear una microemulsión, que fue probada y aprobada por sus propiedades antioxidantes. El extracto también se ha utilizado en un tratamiento para el cáncer de próstata. La investigación también ha explorado el uso de la tilapia en el cuidado de la piel, incluido el uso de colágeno en la tilapia y el desarrollo de una crema para la piel a base de tilapia. Noticia número 8. Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 8 de enero de 2024, las solicitudes de patentes y marcas crecieron en 2023 en Brasil. En Brasil, los registros de patentes y marcas aumentaron en 2023 según el Boletín Mensual de la Propiedad Industrial. En comparación con 2022, se registraron los siguientes aumentos patentes, más 2,9%, marcas, más 6,4%, programas informáticos, más 16,1% e indicaciones geográficas, más 22,7%. Sin embargo, hubo una disminución en los registros de contratos de tecnología, menos 16,9% y diseños industriales, menos 2,0%. En cuanto a las consultas, hubo un aumento del 29,3% en el registro de marcas, del 56,6% en los programas informáticos y del 0,1% en la programación. Las concesiones de patentes, menos 21,1%, disminuyeron en el periodo. Los principales países que solicitaron patentes fueron Estados Unidos, 30%, Brasil, 20%, China, 7%, Alemania, 6% y España, 5%. Las personas físicas representaron el 34% de las 4.971 deudas patentes de los residentes. Noticia número 9. Infomoney, 8 de enero de 2024, Petrobras, Petro4, bate récord por tercer año consecutivo en la presentación de patentes. Petrobras, Petro4, batió el récord de patentes por tercer año consecutivo, con 142 patentes pendientes registradas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INPI. La compañía pasó de la quinta posición en el ranking de solicitantes en 2019 a la segunda posición en 2020 y encabezó la lista de 1.200 patentes activas, alcanzando la marca récord, manteniendo el liderazgo entre los solicitantes nacionales, incluyendo empresas y universidades. De acuerdo con el Plan Estratégico 2024-2028 de la estatal, el área de IE recibirá 3 dólares americanos con 60 céntimos mil millones el próximo año, el monto más alto en la historia de Petrobras. Los objetivos de la compañía para la investigación e innovación incluyen la eficiencia, la diversificación de negocios futuros y el fortalecimiento de la cartera de patentes. En 2023, la compañía lanzó más de 200 desafíos en el programa por un total de dólar 1.000 millones en inversiones y 800 asociaciones.